Continúa la etapa de preparación del torneo en fútbol aficionado que congregará a la afición del deporte de multitudes en próximos días con la ejecución de un torneo que reunirá a los principales representativos tanto de la capital nariñense y otros invitados de otras zonas de Nariño y de hermanos departamentos de la zona suroccidental de nuestro país. Sí, en ese momento hemos estado realizando la invitación a equipos de los municipios diferentes aledaños al municipio de Pasto. Ya tenemos los ocho equipos los que van a participar. Dios mediante se mejore esta situación para dar inicio al campeonato. El certamen tiene definido los ocho equipos que serán de la disputa en un evento relámpago y cuál se disputará en un escenario en el municipio de Chachagüí o en la capital nariñense con el sistema de muerte súbita. En ese momento tenemos la cancha de confamiliar Chachagüí, Parque Bolívar o C. Deportivo Pasto de Catambuco. Algunas de esas tres canchas vamos a realizar los partidos. Los organizadores están por definir lo concerniente al escenario que reunirá a los ocho equipos en un evento el fin de semana en el próximo mes de julio. El sistema se va a manejar eliminación directa. El día sábado se van a programar cuatro partidos. Los que ganen ahí van a jugar la semifinal y domingo final. La organización entregará 12 millones de pesos al equipo que se ubique en las posiciones de honor. Todo va para el primer puesto. Son 12 millones de pesos más el trofeo y medallas. La organización tiene como objetivo integrar a la familia nariñense y pastuza en el desarrollo del deporte aficionado a nivel futbolístico y lo fundamental promocionar el deporte de multitudes en nuestro medio.